y de jóvenes los que se vayan presentando muchachos a ver, sean ustedes bienvenidos encabezando tenemos a Héctor Hernández que bueno, es parte importante de este gran tributo que se le rinde a los Beatles así que, Héctor antes que nada, bienvenido tú y por qué no nos presentas a los muchachos que vienen contigo muchas gracias, muy buenas tardes Héctor Hernández organizador del evento Expo Conferencia Beatles tenemos aquí a cuatro miembros de las bandas tenemos aquí a David hola, ¿qué tal? mucho gusto ¿de qué banda? Iversacer Band tenemos aquí también a Gwen Aldo hola, ¿qué tal? buenas tardes de Oldia tenemos también aquí a Fernando Fernanda, ¿cómo están? de Acroso Universe Band y tenemos también aquí a Jordi hola, buenas tardes de Voice muy bien, pues bienvenidos todos ustedes están muy chavos para seguir la onda los Beatles, los Beatles ya lo hemos dicho son de muchas generaciones ¿qué los hizo reunirse como grupos, como bandas? ¿qué evento es al que ustedes van a asistir que nos puedan invitar? este evento es una Expo Conferencia Beatles que se ha realizado año con año esta es la cuarta edición y es un evento y es un evento en el cual bueno, pues toda la comunidad Beatlemana está invitada y lo que hacemos es montar exposiciones sobre artículos de los Beatles ¿qué artículos vamos a poder encontrar aquí en esta? podemos encontrar de muñecos de cerámica libretas cuadernos tazas cobijas de los Beatles ¿cobijas? cobijas de los Beatles bueno yo estaba estampando ah, ah yo dije caray con la gente estampaba yo un leno ¿no? yo ponlo me apunto montamos conferencias también invitamos gente especialista en lo que es el tema Beatles y nos ponemos conferencias y obviamente las bandas que los cuales ustedes lo acaban de mencionar son chavos son gente entusiasta y gente que pues le encanta también la música de los Beatles me imagino que también se va a poder encontrar pues no sé discos ¿no? y en un momento dado a lo mejor y hasta grabaciones inéditas ¿no? exactamente sí contamos mucho con gente que nos apoya en ese aspecto el señor Ricardo Calderón quien tiene también su tienda su shop de los Beatles nos hace el favor de acompañarnos y hoy precisamente también traemos algunos discos para obsequiarles ¿ah sí? sí, claro que sí y obviamente también el día del evento vamos a obsequiar ahí discos vamos a refar discos vamos a hacer algunas preguntas algunas dinámicas para interactuar con el público perfecto ¿cuántos discos nos van a obsequiar para nuestro público? hoy traemos cinco discos cinco discos son tomas alternas y discos en vivo de los Beatles a ver ¿qué es esto de tomas alternas? tomas alternas son audios que no han sido digamos que comercializados de acuerdo son ensayos son ensayos de los Beatles en audio o sea que son es material prácticamente exclusivo exclusivo muy bien ¿cómo los vamos a regalar Héctor? tenemos una dinámica aquí Fernando nos va a echar la mano a hacer la pregunta para que la gente la conteste venga ¿qué onda? bueno una de las preguntas es ¿cuál es uno de los bueno de los tres primeros álbumes de los Beatles y dos de los dos de las bandas que van a estar en la conferencia Beatles que nos mencionen dos de las bandas bueno pues ahí están las dos preguntas pero tendremos que repetir las bandas porque seguramente no le pusieron demos esa oportunidad repitan el nombre de las bandas a ver rápidamente mucha atención porque esa es una de las preguntas que se van a ganar los discos adelante va a estar The USSR Band Oldia The Universe Band Boys ahí está son dos muy fáciles seguramente los habrán porque además es un material muy 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 bueno no es comercial como ustedes lo están comentando y para toda la gente que le gusta que le gusta